¡Suscríbete al canal! ¿Esto es tu profile? Lo principal, los tres perritos que son el Stratos, normalmente es tu starter, los tres pingüinitos que es tu mejor carta, es tu draw y pues con el bajas el tiburón para bajar a la ranita, ¿no? El otro jugué de tres, de a dos jugué dos osos que es para buscar la toy vendor y en casos así muy situacionales pues los tributas para sacar la polimerización. Esos son todos así repetidos, de a uno jugué una ovejita, un owl, un octopus, unas alitas que es tu draw. El Octopussy, el famoso Octopussy y un delfín, el delfín pues es la mejor carta que hay en el deck. Octopussy pues recuperas cementerio, te recupera las alitas en removidas. El Toyventor ¿no? El Toyventor ¿no? Recupera el Toyventor. No, Octopussy recupera esto. Ok. Para volver a jugar Toyventor y en el peor de los casos te recupera el combo DP para volver a robar otra vez. O sea robas cuatro. Octopussy y la ley. De los Age Imp juegas triple cadenas, unas tijeras y un Sai. Con un Sai más que suficiente y sabes jugar pues lo buscas con esto y haces combo guadaña. Guadaña con guadaña. Guadaña con guadaña. De los de a uno igual juego un Golden Lord. Jugaba dos pero con uno es más que suficiente porque el deck tiene mucho draw. El combo DP, un Dasher y un Celestial. Y pues la guadaña que este deck antes de que fuese popular pues lo jugaba y lo plantaba súper fácil. Es todo de monos, no juego Hunt Traps. De magia es la triple Toyventor que es lo principal. Triple Woods. Que aunque la actives una vez por turno pues lo que quieres es verlo a la primera mano y para tirar esto. Triple Patchwork. Que en pleno torneo me preguntan si adhiere cualquier diablillo. Creo que no saben que se va a hacer. Triple Poly. A mi usaba Triple Poly. Hay muchas profiles que tienen dos pero tres es necesario. Es necesario. Doble Garden. Este Garden adhiere a los... A los pingüinos. Es una Tenky para ellos. Y esa es comida para el Golden Lord que hay en campo. Doble Destiny Fusion porque como ya no hay Anaconda pues necesito robarlo. De a uno juego un Gol. Un Fight for Fusion que es a Miracle. El Repair. El Repair pues sirve para extender y lo tiras con ballena. Te recupera mucho... Mucho campo. Y pues como no juego Hunt Traps, juego Triple Gota. El deck budget. Y el deck barato. El deck barato. El deck barato. El deck barato. De fusiones. Freyfur. Juego Triple Ballena. Pues porque... Porque yo juego un Exit que... Que lo utiliza. Un Kraken. Y... Un Tiger. El Tiger. Muy raro lo bajo pero si. De todas las demás fusiones creo que es lo... Lo esencial. Y fusiones que no son Freyfur. El Deep Pink. Y... Guardian Quimera. Que el Guardian en... Juego avanzado. Es super mega roto. Te robas dos o destruyes dos. Es inteligenciable. Y pega... Pega duro. Pues la venta si... Si está que chido. Deck Seed. Juego el... El Aqua Package. Una ranita. Le metí un Tornado Dragon. Porque como ya no puedo bajar... Deepin muy rápido. Pues con esto... Lo... Lo reviento. El combo guadaña. Y como juegan mucho... Mucho... Back Row. Pues me sirve para reventar. Y mucha gente vi que estaba jugando anti-spell de main. Y pues por eso lo metí. Y yo juego a... A... El Secret Beast. Que... Depende de lo que le atache. Ese es lo que va a negar. Y pues la verdad casi nadie se lo espera. Con dos ballenas. Piensan que voy a dejar el... El campo así. Dos ballenas. Y tengo normalmente un negador de monos. Con todos los Exil. De Link. Juego una oveja. Que es el rotisimo. Un Dak Dak. Pues para el combo. Un Phoenix. Que... La verdad jamás lo usé. Pero lo juego nada más por la misma razón que el Tornado. Para reventarme... Anti-spell. Y... La polusa. Que es bueno. Pues... Como el... El full combo. Te planta polusa rápido. Pues es muy necesaria. Y de Side Deck. Jugamos esta vez. Doble Crow. Versus... Branded. Doble... Doble comedor. Doble coleccionista. Que tiene. Para... Para llevarse a... Soul Soul. Y doble... Doble Ash. Eh... No jugué tres de cada una. Porque es malo verlos así. Múltiples veces. Y como... El deck roba mucho. Por turnos robas como... Cinco cartas. Pues... Hay... En algún momento las alas con todo esto. De para llevarse. El back row. Doble... Doble... Eh... Twin Twisted. Una Harpy. Y un... Relámpago. Igual para back row. Eh... Every Match. Y un Red Reboot. Eh... Pues son los decks que más... Más molestan. Eh... Ahorita que hay minas. Está volviendo popular minas. Está volviendo popular. Un montón de cosas. Y posiblemente meta hasta... Night Beam. Eh... 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 Pues ahorita como está la meta. Doble Dimensional Barren. Y... El MVP del deck. Jejeje. Jejeje. Que nadie te lo espera. Eh... Pues... Te hace ganar duelos actualmente. Y ese sería tu Pro-Fight. Y ese sería el Super Pro-Fight. Y ese sería el Super Pro-Fight. Guapo. Alguna modificación que le harías? Algo que quieres añadir? Solo los... Si alguien... Tiene un... Un mago que busca... Sol Magician. Que me lo den. Jejeje. Y ya. Sería todo. Ok. Gracias Junior. Gracias Junior. Gracias Junior.